El sistema electoral en Estados Unidos data de 1,787 y tiene sus particularidades. El presidente no es elegido por voto directo, sino por un colegio electoral de 538 miembros que se reúnen cada cuatro años para designar al ganador. Para vencer el candidato presidencial debe obtener la mayoría absoluta de los votos del colegio, 270. El sistema genera periódicamente debates y se han propuesto cientos de enmiendas para modificarlo, pero sin éxito. La polémica se reavivó en 2016 con la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton. La candidata demócrata recibió casi tres millones más de votos que el republicano, pero como Trump ganó en estados clave, logró superarla en el colegio electoral. ¿Quiénes son los electores? La mayoría son funcionarios locales electos o líderes partidarios, pero sus nombres no aparecen en las boletas de sufragio, por lo que en general los votantes no saben quiénes son. Los estados tienen más o menos electores según su población. California, por ejemplo, tiene 55 votos en el colegio, Texas 38, y estados poco poblados como Alaska, Delaware, Vermont y Wyoming, solo tres cada uno. Y salvo Nebraska y Maine, el candidato que obtiene más votos se lleva, en teoría, todos los representantes de ese estado. Nada en la constitución obliga a los miembros del colegio a votar de una u otra forma. En algunos estados, los llamados electores infieles estaban sujetos a una simple multa. Pero en julio de este año, la Suprema Corte dictaminó que los estados pueden imponer penas contra los electores desleales, con leyes que les obliguen a votar siguiendo el sufragio popular. Tras los comicios del martes, el colegio electoral se reunirá el 14 de diciembre para votar la fórmula presidencial, y el 6 de enero de 2021, el Congreso certificará al ganador. Gracias por ver el video.